Saludos a todos mis amigos y amigas de mi canal de YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer, les voy a demostrar cómo se hace esta preciosa toallita que nos sirve para decorar nuestro baño o decorar nuestra cocina. Ahora, ¿qué necesitaba para hacer esta toallita? Necesitaba una toallita que tenía guardada, una toallita de mano, esta es de cara. Una toallita pequeña, puede ser blanca, puede ser roja, del color que ustedes la consigan o la tengan en su casa. Un pedazo de tela, un pedazo de tela de la que utilicé el año pasado, que tenga un motivo completo. Uno la recorta y pedazos, los motivos o las flores no están completas, pero yo busqué la que estaba completa. En esta ocasión, esta está completa y la recortamos vuelta alrededor. Recuerden que cuando recortamos las aplicaciones o pedazos de tela para hacer aplicaciones, tenemos que dejar como media pulgada alrededor. Vamos recortando y recortamos media pulgada vuelta alrededor. Lo voy recortando, lo voy dejando media pulgada alrededor de mi aplicación. Después que la recorte, dejando la media pulgada, no importa que rompa los diseños alrededor, pero la que me interesa es la que voy a utilizar. Ya la recorté, tiene media pulgada vuelta alrededor. Ahora le hago una ranura, o la voy recortando entre cada hoja. Una abertura entre cada hoja, voy separando cada hojita, la voy separando. Y después que separe, ya es mi aplicación, que separe mi aplicación, la voy a colocar sobre la toalla y la voy a sujetar con alfileres. Vamos a buscar la toalla que voy a trabajar. La coloco la flor sobre la toalla. Tengo la toallita que voy a trabajar. Y le voy a poner mi aplicación, que ya está recortada toda alrededor. Y ahora la voy sujetando con alfileres. Voy introduciendo los pedacitos que recorté, los voy introduciendo hacia adentro. Y los sujeto con alfileres. Toda, toda, toda la voy sujetando vuelta alrededor con alfileres. La toalla es bastante fuerte y no quiere introducir el alfiler. Pero sí, podemos hacerlo poco a poco. Introducimos el alfiler de manera que nuestra hojita quede con su forma. Entonces, lo vamos introduciendo hacia adentro. Introducimos hacia adentro y sujetamos con alfileres. Si sobra un poquitito, lo podemos introducir hacia adentro con un alfiler grande o con una tijerita de recortar y lo sujetamos. Después que esté todo sujetado con alfileres, lo vamos a irbanar. Después que lo irbanamos, lo vamos a coser. Y en esta ocasión lo estoy cosiendo en zigzag. Lo voy a hacer en zigzag. Ya está recortado. Introduje toda la tela que me sobró hacia adentro. Lo irbané. Y después que lo irbané, ahora voy a poner mi máquina. Esta máquina, el zigzag se coloca en 0-3. Está en 0-0 que es costura recta. La voy a poner en 0-3. 1, 2 y 3. Ya la tengo enhebrada. Y la enhebré con hilo rojo porque es el hilo que sobresale de mi aplicación. La voy a pegar en zigzag. Les dije anteriormente que podía ser en zigzag en máquina. Podía ser a mano o podía hacerla pegándola. La puedes pegar con pega o con cualquier aditamento, cualquier líquido que ustedes tienen de pegar. Hasta hay líquidos que se hacen en la casa para pegar. El pinón. Y cosas que hacemos en la casa. Y para que nos decoren nuestra cocina o nuestro baño y nos salga lo más económico posible. Después que le pegué la aplicación, ya tengo mi aplicación cocida en zigzag. Vamos a recortar el hilo. Recorté el hilo. Después le coloqué cinta de la cinta que tenía decorando mi árbol el año pasado. Porque este año compro una cinta diferente. Después le puse o le coloqué dos pedazos de cinta que han sujetado con alfileres de esquina a esquina. Una cinta bonita. Cualquier cinta de Navidad que en la casa la tenemos del año pasado. Le ponemos en cada lado. Le ponemos un pedazo de cinta. Lo sujetamos con alfileres. Lo hilvanamos. Y luego lo podemos coser con costura recta o con zigzag. En esta ocasión, como la cinta está decorada. Si está decorada con un hilo bastante fuerte, lo voy a coser con costura recta. Vamos a pegarle las cintas con costura recta. Ya ven lo fácil que es, lo bonito que queda. Y tenemos una decoración que nos sirve para la cocina. O nos sirve también, la podemos utilizar en la cocina o en nuestro baño. La toallita más bella queda. Y nos salió bien, bien económica. Una decoración diferente a la del año pasado con lo que teníamos en casa o lo que nos sobró. La tela que nos sobró y la cinta que nos sobró de las Navidades pasadas. Así que hasta el próximo video. Les recuerdo que se pueden suscribir a mi canal, que es gratis. Y que me den sugerencias de qué otros videos les gustaría que les suba. Pueden ser de comida, de adornos de decoración para la decoración, de máquinas de coser, de ropa de bebé. De lo que a ustedes les guste más. Así que hasta el próximo video. Muchas felicidades, muchas cosas buenas y un abrazo a todos. Gracias.